Bueno, yo soy Eugenia Mur, soy cantautora, gestora cultural, militante feminista y docente de acá de la provincia de Jujuy. Trabajo actualmente en la Escuela Artística Popular Sueños Intactos de Alto Comedero y en el programa Entornos Creativos. Yo cursé la diplomatura en el año 2018 y fue un proceso muy intenso para mí. Era la primera vez que yo me ahondaba en el estudio del género y de nuestra historia. Y entonces creo que me aportó un montón de conocimientos teóricos, pero también me aportó el interrogante de todo el tiempo estar repreguntándome hacia mi propia historia. Yo toda la cursada la hice con mi compañera Lamoni Pantoja. Las dos somos músicas de acá del circuito artístico jujeño. Y entonces nos sentimos totalmente llamadas a poder transmitir todo este camino de aprendizaje que hicimos en la diplomatura y poder incidir en el campo musical. Entonces decidimos desarrollar un proyecto que fue un taller de canto colectivo para mujeres en el barrio de Alto Comedero, que es el barrio en el que yo trabajo y en el que Moni vive. Entonces, buscando el espacio, decidimos pedir un espacio artístico dentro de lo que es la Escuela Artística con los Sueños Intactos. Y entonces iniciamos el taller de canto colectivo para mujeres, tanto jóvenes como adultas, del barrio, de los diferentes sectores. Y nuestro trabajo tuvo que ver con poder desarrollar los objetivos, la planificación, qué es lo que necesitábamos y hacia dónde deseábamos ir con ese proyecto de taller. Donde nosotras seríamos las que acompañen el proceso artístico y emocional que íbamos a empezar con el taller. Nosotras lo que queríamos era poder crear un espacio en el cual nos sintiéramos cómodas y en principio poder empezar a entender que la expresión artística es una posibilidad para nosotras que durante mucho tiempo nos fue vedada y que hoy en día es posible. Que podemos apoderarnos de las herramientas y de los recursos para poder expresarnos y que no tan solo es una posibilidad, sino también es un ejercicio político. Es un ejercicio que es un derecho humano. Entonces también siempre estaba en debate en este espacio que nuestro canto, que nuestra expresión artística también incide políticamente sobre la sociedad. Queríamos crear un espacio para que nos auto exploremos, entendiendo que la voz no es tan solo lo que sale, sino que por nuestra boca, sino que la voz también, en la voz está marcada la huella de nuestra historia y esa historia nunca es una historia individual, sino que al poder compartirla nos damos cuenta que es una historia colectiva, que nos han tratado de sacar el derecho de ser unas personas íntegras y que el patriarcado en general nos dividió entre el cuerpo por un lado y la persona o nuestro ser por el otro y principalmente a las mujeres. Y entonces el camino en el taller era también poder apoderarnos de nuestro cuerpo, poder volver a posicionarnos en ese cuerpo que es un cuerpo que canta, que expresa y que dice cosas. Así que desarrollamos también o estamos en el camino de desarrollar el empoderamiento expresivo y para poder lograr eso teníamos que sí o sí hacer una revisión interna de todo lo que la voz calla, de lo que la voz no ha podido decir y todo lo que quiere decir. Y entonces por eso fue bien importante la autoexploración. Y siempre fue colectiva. Eso fue el planteo del taller desde su comienzo. Por eso era un taller de ronda donde todas podíamos cantar y donde nos podíamos empezar a reflejar en la historia de las otras para poder así empezar a emanciparnos juntas. Nuestros objetivos para lo que viene es poder seguir haciendo crecer ese grupo poder lograr que estos espacios nos den cada vez más profesionalización, que realmente la música sea vista como un trabajo más o una posibilidad más para las jóvenes que están ahí en el barrio, que nos están mirando, que nos ven pasar con una guitarra, que nos ven haciendo ejercicios corporales en una casita chiquitita ahí en medio de las calles. Entonces creo que hay como objetivos artísticos y objetivos también que tienen que ver con la transformación de la sociedad y de este nuevo tiempo. Yo te creo. Yo te creo. El origen real La pena y lo que haya dormido ah, dormido ah, dormido ah, dormidoiena, cen". No te digo. Gracias por ver el video